Para disfrazarse de un guerrero del antiguo Japón necesitarás un kimono, unos pantalones anchos y una espada tipo katana. Consigue una especie de bata con estampados orientales llamada kimono. Debajo de ella ponte unos pantalones anchos en un tono que combine con la parte de arriba. Para los pies consigue unas sandalias de tiras tipo hawaianas como estas. A continuación colócate un pañuelo largo y ancho a modo de fagina alrededor de la cintura. Si tienes el pelo largo recógetelo hacia atrás con una pequeña coleta o un moño. Añade además una cinta blanca o roja sobre tu frente, como símbolo de esfuerzo y constancia según los japoneses. Ahora solo queda la katana. Para confeccionar esta espada tendrás que forrar con papel de aluminio una tira delgada de cartón duro. Añade un mango colocando cinta aislante negra en uno de los extremos. Y así ya estás listo para luchar.